Cómo ordenar los cables de bujías Este procedimiento nos servirá para todos aquellos vehículos que tengan distribuidor Lo primero será conseguir lo que es nuestro orden de encendido En este caso es 1, 5, 4, 2, 6, 3, 7 y 8 Y también necesitamos buscar el ordenamiento de los pistones En este caso es un Ford de 8 cilindros Y generalmente será el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Tomando en cuenta que es el frente del motor Entonces en este caso el pistón 1 o lo que uno sería esta 2, 3, 4 y acá sería 5, 6, 7 y 8 Para comenzar quitaremos lo que es la bujía número 1 Y enseguida quitaré lo que es la tapa del distribuidor Y enseguida con la ayuda de algún fotocito para dar marcha a otra persona que nos dé marcha Vamos a poner el dedo en el orificio como intentando taparlo Y daremos lo que son chiquititos Y aprovecharemos para ver para donde gira nuestro distribuidor Hasta que sople, ver como lo vimos Va de nuevo Ahí sopló Y ubicaremos nuestra marca de cero en la polea La cual yo ya marqué antes Ir a dar con este Está un poco pasado para allá Regresaré con una llave o algún dado para volverla a esta posición Y aquí podremos ver a donde me está apuntando el rotor del distribuidor Para lo cual hay una marca ya sea aquí en el distribuidor O en alguna parte por aquí así por ejemplo Entonces coloco mi tapa del distribuidor Y como podemos ver aquí dice la marquita Que me está apuntando Está el pistón 1 en el punto puerto superior A lo cual este borne Lo conectaré A la bujía número 1 Como ya vi que gira hacia este lado Este será el siguiente Que será el número 5 5 Este es el 4 2 Y ahora lo haremos Y entonces lo que es a donde apuntaba el 1 Ir a darse al cilindro 1 Que es el de mi izquierda El de frente Que es aquí Y enseguida Como les surgirá así Será el número 5 Que es el del frente De este lado Enseguida Sigue lo que viene siendo el 4 Que va a hacer este Como quiere el distribuidor Que es el El último cilindro De la parte de allá Enseguida es el 2 Que viene siendo el segundo De este lado Enseguida el 6 Que es el segundo De este lado El 3 Que es el tercero De este lado Y sería lo que es el 7 Sería aquí Y el 8 Que era en este El 7 De este lado